Los sospechosos de cometer un crimen en perjuicio de un adulto mayor identificado como William Nerfock de 70 años fueron capturados por agentes del Organismo de Investigación Judicial en el Cantón de Valverde, Vega. Ambos sospechosos tienen antecedentes por robo. Logramos determinar que correspondía a un homicidio, que habían participado en el hecho criminal por lo menos tres personas, que el móvil del delito había sido el robo o sustracción de bienes propiedad del ofendido y a partir de esas circunstancias se logró identificar e individualizar a dos personas que intervinieron en la acción que al final tuvo el resultado de muerte. Una de ellas es Wendelin Jiménez Castro, que tiene 29 años de edad y que tiene antecedentes por hurto. El otro es un sujeto identificado como Juan Carlos Montoya Acosta, que tiene antecedentes por robo, tiene antecedentes por hurto también. Ambos fueron detenidos en el Cantón de Sarchí, la primera a las 3 y 30 de la tarde y el segundo cerca de las 23 horas del día de ayer. Según las investigaciones de este crimen, se confirma que el móvil responde al hurto. Este miércoles se realizaron una serie de operativos para tratar de ubicar más evidencia en relación a este hecho criminal. Hoy en la mañana, cerca de las 2 horas, hicimos allanamientos en dos sitios en Sarchí, que corresponden a lugares donde pernoctaba Wendelin Jiménez, y logramos ubicar vestimentas y algunas otras pruebas que la vinculan con el hecho criminal que se está investigando. El móvil que se maneja es la sustracción de bienes propiedad de William Irhoff, en particular una pantalla, dinero y algunas otras pertenencias que se encontraban dentro del apartamento. Recordemos que el extranjero fue ubicado maniatado de pies y manos, con un golpe en la cabeza, en Grecia, en la provincia de Alajuela.